Con el Teatro Monterreyeno se presentó la puesta en escena sin cura, haciendo reír a todos los regios con el humor ácido de la obra. Nadie te va a amar igual que yo, cualquier otra ya te hubiera denunciado a la policía, te hubiera cobrado unos cuantos pesos si te hubiera dejado. Si estás guapo, estás hecho cura, pero no se trata de eso, el anillo. A ver, ¿dónde compraste ese anillo? Todo como payasos. ¿Y si? A eso habíamos estado jugando en los últimos meses. Hacemos payasos. Nadie te va a querer igual que yo.